Urbelina Urbelina Desde muy niña Te has levantado antes que el sol Infancia ruda Cortando leña Cuidando cabras Entre los cerros Se oye el eco de tu voz Urbelina Madre de pueblo Trabaja cuando no está el sol Hablan tus manos De mil trabajos Velando sueños En noches largas Brillo la luna en tu mirar Música 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 Y a pesar de lo duro de tu vida, no has perdido la alegría, la ternura y el amor. Urbelina, la campesina, la pobladora. La clandestina, junto a otra madre, has dado vida. La clandestina, junto a otra madre. 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 Podemos construir con poesía. Podemos escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo se mueva. Si queremos, hagamos tropezar el universo. Si queremos, podemos conversar con el pasado. Si queremos, podemos transformar este presente. Si queremos, podemos modelar nuestro futuro. Si queremos, si queremos, si queremos.